Son muchos y muy valianos los recursos y encantos que posee esta orgullosa tierra nuestra. Esta narra tengo en ara, que aquí mismo te la clavo, que cada vez que te veo me sale un chifapel nabo. No me jodas en el sueño como si fuera una perra, que con eso con corazón me llenas el boño y mierda. Chúpame, chúpame la linda, chúpame, chúpame la linda, que vengo, que vengo de Francia. Chúpame la linda, chúpame la linda, que vengo, que vengo de Francia. Debo vivir lo que te eché debajo de la espalera, se lo cuentas a tu madre y mi cuerpo lleno a tu abuela. Estos huevos que tú tienes no te los pienso volar, que a mí me gustan muy frescos y los tuyos huelen mal. De tu puerta me paré, pues a donde me querías, y a la que ya no me quieres, dame la mierda de fría. Si me quieres, dímelo, y si no me te hagas mierda, que otro mejor es que tú, que he tenido entre las piernas. Chúpame, chúpame la linda, chúpame, chúpame la linda, que vengo, que vengo de Francia. Chúpame, chúpame la linda, chúpame la linda, que vengo de Francia. Mientras tú estás en la cama, con las retinas valientes, yo estoy bajo tu balcón, con la chorra para los dientes. Mientras tú estás en la cama, con las retinas valientes, yo estoy bajo tu balcón, con las retinas valientes, yo estoy bajo tu balcón, con las retinas valientes. Chúpame, chúpame la linda, chúpame, chúpame la linda, que vengo, que vengo de Francia. Chúpame, chúpame la linda, chúpame, chúpame la linda, que vengo de Francia. Chúpame, chúpame la linda, que vengo de Francia. Y llevo, y llevo su tanda. Chúpame, chúpame la linda, chúpame, chúpame la linda, que vengo, que vengo de Francia. Y llevo, y llevo su tanda. Para que después digan que la gotica no hacemos folclore. Esto no es muy bien. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!